Bueno y continuamos con la información. Una persona resultó herida en un accidente de tránsito al norte de Guayaquil. Al parecer el conductor de una motocicleta habría caído de un paso elevado en la avenida Carlos Julio Arosemena. Fue algo que para los galenos encargados generó sorpresa, pues aparentemente un motociclista habría perdido el control de su vehículo y cayó de uno de los pasos elevados del norte de la ciudad, específicamente en la vía Carlos Julio Arosemena. A la altura del sector de Bellavista, inmediatamente el afectado recibió los primeros auxilios por parte de los elementos que se encontraban en la ambulancia. Pero atónitos aseguraron que la persona que había caído de varios metros presentaba heridas leves, no habían fracturas. De ahí que investigan el suceso a profundidad. Esperan tener resultados en las próximas horas. Un primero de enero que este sujeto jamás olvidará, informó Julio César Saona.